¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni estando borracho recordarte puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importante No sufrió tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte en la cara tengo a otra Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento y te amo todavía Pues fíjate que sí Y lo que quisiera gritarte Es que siempre serás el amor de mi vida chiquitito Y esto es Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey Quisiera gritarte en la cara tengo a otra Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú No te necesito No te necesito No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento y te amo todavía Pues fíjate en que sí Y ya está Y ya está Y ya está